Esta semana comenzaron a pagar el mes de enero y lamentablemente con los mismos valores que se está pagando desde enero del año 2016, o sea, son dos años, y lamentablemente tengo que decir que en la última charla que tuve con la Ministra de Desarrollo Humano, ella había manifestado que ese valor se iba a modificar con el nuevo presupuesto, o sea, a partir de enero del 2018 eso se iba a modificar. Y esto para nosotros es un problema que implica, cada vez se disminuye la calidad de la prestación. ¿Cuál es el valor hoy? 6 pesos con 85 centavos diarios por chico. Y hay un aporte del Ministerio de Víveres Secos, pero que es insuficiente, porque lo más importante son los víveres frescos, la carne, la verdura, la fruta, no alcanza. Esto con cualquier economía, con plata en mano, uno puede pelear un precio, pero si uno va al fiado o a anotar a la libreta, después te cobran lo que el comerciante considera, que es lo que implica que ellos no pierdan dinero. Eso quiere decir que nos disminuye también la capacidad de negociar nuestras compras. O sea, que es lamentable porque esto nos lleva a manifestar una vez más que este problema no es prioritario para este gobierno. Yo lamento, pero bueno, estamos a la segunda quincena de abril y recién apagado enero, en síntesis.